de un dirigente que hasta hace unos días pertenecía a el PRI y tomó la decisión de sumarse, de adherirse a este movimiento. La agradezco mucho, el Tade Maristo, ya saben ustedes, corrupto, ya para qué hablo de él, corrupto. En Porto Verde, con Andrade y con Madrazo, están apoyando a los candidatos del PRI y del Verde, con mucho dinero, comprando votos, lo de siempre. Él ha tomado una decisión de sumarse a esta lucha y eso lo exonera todo el que está en el PRI y se decide pasarse a Morena, se arrepiente de todo lo que pudo haber hecho mal y nosotros pensamos que se debe de perdonar, porque no somos nosotros nadie para impedir que la gente rectifique, sí, cómo no, al momento que se sale del PRI, se limpió.